Estamos en 3, 2, 1 En 2012 los videos del JAL arranqué a mirar Dije, che hermano, yo tengo que rapear Realmente la estoy pasando mal Y hoy en día les demuestro que todo se puede lograr Hermano, hermano Estamos todos reunidos, estamos encontrados Después de 10 años, llegamos Y no creían, pero dimos el batacazo Se las hago cortas, mi hermano Se las hago cortas pa' que les quede claro Tiene muchos problemas, Luciano Pero Branco pone en palabras lo que él no puede, hermano Porque yo trato de expresar lo que siento Lo mío, hermano, es puro sentimiento No me importa el enfrentamiento Me chupa un huevo quien gane, papi, si yo estoy recontento Vine de Rosario Vine pa' comerme el escenario Con mi hermano Nacir Catri, adversario Del Estrellato al Barrio Y del Barrio al Estrellato Me chupa un huevo lo formato Me chupa un huevo si estoy contra mi hermano, un novato Ya hice lo que quería yo hace rato Ay, yo soy Di María Pero Messi es él Yo soy Coloso Ay, yo también Estamos viviendo un sueño ¿No entendés? Dos rosarinos valen por un cordobés ¿Qué me va a hacer, hermano? Y te juro que a vos te gano Ahí está la diferencia, cabón ¿Qué le pasó? Belgrano, el único gran del interior Rosarino come gato Cordobés come platos Si yo empiezo a rapear, se vuelve sabio el novato Giray ya deja de querer sapos Larry le devuelve la piña a papo Soy la única a la que le lloras en su túnica Cambio Yeah, acá hay rap shit ¿Qué te pasa, Nyeri? ¿No te gusta mi delivery? 10.000 maneras de hacer pelota al marketing Roma, mi cara de Totti Por eso hay aroma a espagueti En el bolsillo me metí en mainstream Con un par de rap shit Traje a Michael Mech Directo a Clay Polé Hijo de puta Buscan los expedientes X ¿Qué pasa el siguiente? Yo no hago general mi arsenal Me sumo a tu juego Technics Entro a tu playlist Me pego con temas like Billy Eilish MC El CT no es mainstream Vengo de una plaza underground Pero me hice trending Disculpame si te ofendí Ni Gucci ni Fendi Esta mierda del comienzo Yo la entendí Me puse las vendas Pero no me vendí Soy tan bueno que me sorprendí Sumo, sumo como su moral Fumo más el humo Haz mucho hash Check it out Como Mau no queda ni uno En la escena internacional Están mirando en el panorama regional Reckon, el CT El motherfucking micro Zone en la colzona Y revierte a un estadio Hopler, el CT Hasta se parece el adió Desde lejos El grito del cambio Check it Es el Mauro Y cuando rapea Más crea Más nega No hay idea Estoy desde el fondo del salón El chico fumón Que rapea un montón Ando con mis lentes Con mi modo espejado Totalmente despejado Siempre he cebado Nunca estoy reservado Pero si en un reservado Simplemente porque he pegado Tiempo Dame un ring 3, 2, 1 Tiempo Hoy estoy cero competitivo 100% deportivo Estoy en esa forma De querer solo conectar conmigo No importa si el resto Tiene sentido Activo el sexto sentido Y se expande el oído Oigo lo que digo Porque rimo Como vivo y vivo Como un loco Expresivo No depresivo Después voy a dieta De depresivos Sigo entre versos Con sigilo Ahí los miro Like spliters Medíquense o dedíquense Rectifíquense o aplíquense Esto es medic shit shit Cuando agarro el micro Revienta el resto Como el telespincha Que yo sí soy más fachero Acoto como puedo Y es de rima Y lo mejor de todo Pelotudo Es que lo de abajo combina Este acota como quiere Como puede Como erre Yo voy a revivir Estos berres Pa' que ya sabés Que no sabía Que todo el día El rap está muriéndose En la monotonía Pero volvió el jala Mamma mía Así que es hora De insultar Madres, abuelas y tías Esa es la real La cara Like Ribery ¿De qué me hablás? Es verdad No tiene palabra Yo lo voy A ver retinear Porque yo vengo Como mamá no tengo Con la tuya Me entretengo Que venga la tía Que venga tu prima También hay leche Para tu sobrina No levanto la pala Pero el otro día Tu mamá Me trajo harina Cargué la sube Te lo damos en 3, 2, 1 Gritan una banda Gritan una banda La verdad que gritan una banda Para mí es un bardo Sos Amalia Granata Conocido por hacer petardos Y vos qué onda Sos de River Te muestro el muñeco Después cumplí un gallardo Gil Obviamente que esta rima es así Ja Hermano Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Te lo damos en 3, 2, 1 Salud, salud Que la festeje para mí Ya es un montón No es para nada Pero contra vos Me cago a carcajada Ey Su familia es complicada Su viejo con él Juega a las escondidas Y el tío a las tocadas Imagínate Hermano ¿Quién me hablas? Simplemente Eso es un encanto Y me rehuso Siempre hablas de tu vieja Sos Estados Unidos Vivís explotando recursos Gil Sí, sí, sí Siempre lo mismo 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 Yeah, yeah Porque esto es así hermano No es una amenaza Vos hiciste la base Yo te cuido la terraza Lo que es un techo Un día fue una casa Lo que hiciste vos Lo mío no lo reemplaza Última Se trata que lo hiciste Se trata de confianza Vos pusiste el techo Yo abrí mi esperanza Gil Y por más que tengamos Distinto peso Es lo mismo En la balanza Yeah Pagame ruido Bien Estamos en 3, 2, 1 Soné, soné, soné Juguemos un rato Porque que me hagas esos cortes Es un encanto Hermano No me siento novato Hacé el shh El gordo se lleva bien con el plato Busco soluciones Yo soy el cove El pibe que la rompe Desde que es joven Fachero y gordito Yo soy Yashiroven Vos sos Riverí Espero que no me roben Yo tengo mucho Pa' decir Y pa' contar Yo digo Jala Y usted debo alusa Jala Alusa Y de dos milones Se la usa Acote como puede De verdad Que está muy mal No tiene nada Pa' poner Pa' rapear Te comiste la estinela Y de mi peli No escupe gallardo Tu chica quiere De mis chelis Es de verdad Sin pena No hay acote Pa' rapear Así por lo menos se entiende como hacer una frase Hoy mi canal es friki Si fumas creepy weed Esa mierda no es de hippie Si Ritter anda siempre así Siempre lo hace flexi sobre el beat Vos sos un friki heel Si vos sos bueno en trap Yo soy trippy ridda Dale Que va a ser bueno MC Si no crece Otra vez con creen Te desvanece El Ritter es muy bueno Si le agarra mi cepa Rece Usted a todo se parece Se parece Sos demasiado mochazo Los míos son balazos Bala tras bala te paso Te arraso Te gambeteo Rapeo Nunca titubeo Una balacera Vos del jalacero Nada No tenés pinta Ni de venir de la costa Ni de que la acostás ¿Por qué no te acostás la posta? Si entraste durmiendo tranquilo Y yo haciendo mi estilo Diciéndole doy al vinilo Logro con hilo Y lo saco Y vinilo pato Eso no lo alquilo Es nato Gato Lo aplasto Cuando compite Quiere que vomita Vos te gritan ellos Ellos dicen Fue al Ritter Que gata que bando Que gata que sos vos Lo mío es el vico Sago pingpong Como juego el pingpong Tonton Que era de pingpong Lo mío es sacarte Diez mil de ping Te doy el point No vine de traje Ay que la presión Se está sintiendo Como la mantengo Vivo todo el movimiento Ay que estoy fuerte De intelecto Yo voy muy rápido Y vos caes muy lento Es que le encanta Como lo hago La mano arriba De toda la piba Y todos los pagos Que cuando entro en la escena Siempre yo le causo el trago Yo soy un MVP Este te soguea el trago Última Última Pero no hijo de puta Acá las consumiciones Siempre a vos te ejecutan Él abre la puerta Y se siente respetuoso ¿Por qué no me chupo el baboso? ¿Por qué no me chupo el baboso? ¡Granio! 3, 2, 1 Yo lo rapeo con peso pluma Y aunque yo no sé cantar No tengo tu entonación Para poder rimar Cuando vos quieras A mí me puede llamar Porque yo no canto bien Pero sí que se perreá Quiere que le pague el peaje Todavía no le dije puta Y se agarró viaje Está regalada Que nadie se recuerda En ningún momento Yo tiro un freestyle Con un acote Que lo recordás Por seis eventos Dice basta Rapper Rasta Dice mata El Ritter golpea Remata y mata Cuanta data Bajada encajada Yo me cago a carcajada Deja el gordo No me hace nada Yo conformo a las parrafadas Tengo barras Bravas Guarra Arrancala Dejala Aconsejala Acá alamento Como yo no viento Represento El movimiento Atento Yo estoy concierto Cierto en el evento Siempre rapido Pero reviento al mentón Yo voy directo Diré que lo invento Tu cara es mala No es un trayecto Yo hago rap Trap Jazz El trash Me sale perfecto Jam Ta Mal en metal Rap Trap No sos completo No te sale rimar directo Medio trabada Y medio incompleto Yo los miro No equivale Tienes los versos Nunca todas las sales You no pare You no pare Esto es estilo Papi No te sale Nunca te vale Tengo un vale Vale todo Y acá todo vale Esos los versos A mi me sale Voces salmón Yo te tiro las sales Al gato Lo mío es saquinator Lo tuyo terminator Termina hace rato Lo tuyo no es completo Yo en todo momento A vos te reviento por gato Si le parto Cuanto falta Le doy a la pizca El deflux no es malo Pero es buenito Le falta la chispa Va a ser buen artista Va a ser bueno en la pista El zone le pone los platos Y no hace freestyle Vos sos un gato No artista Tiempo Fuerte ruido Aplausos Que Yo les explico Por qué no me va a ganar Este tarado Porque para que me gane El eflu Tengo que estar re quebrado Cómo me gana Este gordo Con pincha Y con el pelo Del miñón enojado Ese que Le sale mal Y encima es medio malo Si lo tuyo no es calo Si yo soy el cabrón Es más cabrón Vos más calo Sos demasiado malo Yo estoy inspirando Las técnicas Como el jalón Dejalo El Ritter Aparte del arte Don Te parte No El Ritter Siempre gangsta Bro Te parte No En el Parthenon El Ritter Desde el inicio Se tiró al precipicio Caigo Y te hago Waterdrop Ok Me sale todo freestyle Hermano Y no sé cómo soy tan bueno Pero igual lo soy Mato a Toy Lo mío siempre Detroit Tengo el flow De que debería estar pegado En Detroit Hoy Sos un Toy Voy como el Convoy Te meto en tu combo Con la cara de este Toy Lo mato Y cuál es el problema Si rapeo así Siempre en Chili O siempre en Chili Parque Yo siempre Pablo Chili Lo tuyo nunca es arte Te corto como el Jimmy Llegás así con cara De que llego Y que la flashe Nunca se detalle Quiero tener ice Como ayer Es normal que si lo haga Estoy tirando banda de verso Si no me votan Me cagan Porque Por más que el gordo La raconte No le dan mi style Por más que el gordo La raconte No le dan mi style Ya hice 60 Pero me quieren escuchar más Los M hasta el hall Los M hasta el man Que está allá atrás Pensando La tuca de acá Me acaba de fregar Pero está rapeando genial O sea Buena Buena Salame Chupala Pero que yo Nunca vas a ser mejor Al Kobe lo cagaste Cagón Así que si entra el night Te vendeta por el interior Porque al Kobe lo cagaste No pasaba Amaniaste ¿Qué le pasa a este tonto? El dejar de creer papá Noel Solo lo cagó al gordo No tendrías que estar acá También con Freya Que la puteaste Y bardeaste de más Porque ya no aceptamos eso acá No me pongas carita Como que está mal tener moral Porque si hay una mujer compitiendo No le tenés que decir puta O lo hacés cuando vas escribiendo El típico rapero que rima En su tema tiene plata Puta droga y codeína Llega a su casa No lo conoce ni en la esquina Bueno la batalla No tiene ni pa' comprar harina Pero en su tema todo rima Qué difícil es ser de Argentina Una escena tan devaluada Que si no mienten O no tiran verdades Nunca dicen nada Yo prefiero cagarme de risa Como los rawns anteriores Sabiendo que los tiempos de antes No son mejores Cambio 3, 2, 1 No importa que seas del interior Si a vos yo te trato como todos Si en el exterior te sentí del interior Te estás haciendo bullying solo Boludo si Si vos lo estás diciendo Yo no te lo repetí Es más No te lo rimé En ningún momento Yo sé que capaz de decirle El punto a una mujer está mal Pero esto es una copia de rap Nos tratamos de igual a igual No importa bobo Eso respeto El feminismo doy Eso obsoleto La mujer no tiene que tener Más derecho que el hombre En el hombre es más derecho Que la mujer Si no pensás igual que yo Anda a hacerte coger Pelotudo A mí no me interesa Entender lo que tenés 3, 2, 1 Ritter Me encantan tus técnicas Te gano sin réplica Yo lanzo métrica No lo haces tan mal Pero la verdad que yo esperaba Una final más técnica Este rapero piensa que Puede ganar Solo se basa en crítica Y yo no soy de esos seres Pero tengo poderes Like maléficas Yo no tengo cuerpo Rapper like enfermo Este siempre pasa vacando Yo al cabeza eterno Enciendo el infierno Pobrecito de que está hablando Las técnicas son buenas Pero este es un pete Hoy muestro que el acote Mata el flowline 2017 Negro Mi cara está buena Tira un láser y lo es negro No tengo problema Piensan que soy blanco Por dentro soy negro Yo haciéndole un enema Te voy a respetar el día Que claves un buen tema El freestyle no lo respeto Los raperas hablan de under Y es tan obsoleto Dale no me la conteste Tengo negro tiro bueno Cuando tiro Voy, voy, voy Yo pise mucho antes De que vos sepas Lo que son los putos cardinales Negro no le sale Negro cuánto vale Yo no rancho con los becas Y con los reales MK cuánto tiene Su tiempo no vale Yo te tiro Para que no son residuales Vos querés rapear como yo Pero luego te sale Última Negro y gar Voy a descansar Porque me quedo sin voz Y mañana tengo que grabar No como vos Que tenés que poner la rima En luz para alentar Al MKS Que te parece Yo volví solo para triunfar Es el MK Es el MK Es el MK Van a delegar Yo te gano hasta sin deletear Este empieza a armar Empieza a siempre a rapear El ring te empieza a figurar Te va a dificultar Para mí es un hit Si se trata de drill Si se trata de trap Si se trata de ring Claro que del Messi Te dio el tepes Te dio el tepes Brujo de besties Ah Eso es así No le sale nunca fluir un gris La cara de malo La cara de gano La clava de que la caro Siempre así Si la paro en el pi Voy Siempre de necho El balón siempre al pecho De hecho yo voy directo Demasiado recho Rechocho Remoncho Dos mochos Rocho No son estos Los descorchos Un vino añejo No me encajo Dejo la cara de estos pendejos Quejo Digo digo que me quejo Cuando miro a la espejo Yo si no complejo Dejo Tu cara en el azulejo Lejos de que rape También Yo siendo tan nuevo Y vos siendo tan viejo Eh Eh Por eso en la cara De este palo De mi patito Si le quito la marca De malo Sigues siendo malo Y sigues siendo un topito Yo Cuando veía tus videos Decían Quiero rap Y romperle la gorra Ahora hago rap Y me los cojo Pedazo de zorra Última Me sale Esos versos También te equivalen Los míos Conciencia Demacia Demencia Practiquen Ciencias Naturales Pa' que le salga Así de Natural Mi forma De actuar Voy a devaluar Esa tu rima No buena Te van a evacuar Cuarta parte De arte Pa' rapear Tiempo Fuerte ruido Y gente La final Fuerte ruido